La Comisión de Fiscalización del INE tendrá que imponer algún tipo de sanción a 10.000 observaciones detectadas en los ingresos y gastos de campaña de los candidatos federales y locales, indicó Ciro Murayama Rendón. Sin embargo, será hasta las 19 horas cuando la Comisión de Fiscalización del INE reanude la sesión para continuar con los proyectos de resolución de sanciones a los partidos políticos en caso que hayan registrado alguna violación a la ley. Al instalarse la sesión al mediodía, Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que se decretó este receso porque se están haciendo las adecuaciones a los proyectos de resolución, de tal manera que los hallazgos de los dictámenes buscan en sus respectivas sanciones. Murayama Rendón refirió que aún no se puede hablar de montos porque no conocemos el impacto final, ya que son más de 17.000 candidatos. Son 2.053 candidatos federales y 15.646 locales con la obligación de rendir sus informes. Comentó que hasta ahora son 17.699 casos a los que se están presentando. Conclusiones de todos y cada uno de ellos. Hay más de 10.000 observaciones, es decir, 10.000 asuntos que no fueron resueltos en el periodo de audiencia y tenemos que ver cómo impacta en cada una de las candidaturas y para desahogar ese trabajo, nuestros equipos llevan algunos casos más de 48 horas sin dormir. Entonces les hemos dado un periodo de unas horas más para que concluyan este trabajo y reanudaremos a las 7 de la noche. Son 10.000 observaciones que merecen algún tipo de sanción, expresó. Dejó claro que las sanciones van desde amonestación pública y hasta multas económicas, sin que ninguno ponga en riesgo la elección. No, no de ninguna manera. Lo que hemos encontrado es que los cuatro candidatos a la presidencia están muy lejos del tope de gastos, están muy lejos del tope. Además la elección se resolvió en las urnas con mucha claridad y como lo hemos dicho desde la noche el 1 de julio, el próximo presidente de México es Andrés Manuel López Obrador. Eso no hay ninguna duda.